La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto con la Tenente de Alcaldía del Grau, Esther Ginel, han presentado el cartel de carnes toltes del Grau 2024, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero. Los próximos 9, 10 y 11 de febrero, el Grau de Castellón acogerá la celebración de nuestro primer carnaval como equipo de gobierno y, por supuesto, y como me gusta decir, luego lo explicará mejor la Teniente Alcalde del Grau, Esther Ginel, que será la que os detallará la programación, pero hemos vuelto a poner toda la carne en el asador. Aquest año el rebemos con muchas ganas y con mucha ilusión. Es el nuestro primer carnes toltes que organizamos. Y no podemos olvidar que es el carnes toltes de Castelló, una ciudad viva y con ganas de ir al carrer. Una programación plena de actividades que pretén atraer a miles de personas con el objetivo de recuperar la hostelería y el comercio local de la ciudad.